Wey, hoy como cada no es cierto, es mentira, perdón, este no, jejeje, no es cada 15 días, perdón, a ver, me tardé 3 semanas, lo siento, todos los fanáticos de los memes, perdón, lo siento mucho, sé que hay muchos que están desesperados y están así como, 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 como que les falta su crico, vale, y están así como, no mames los memes, vale, perdón, lo siento mucho, me tardé un poquito en sacar el siguiente capítulo de memes, pero es que había memes muy malos, wey, de por sí, mis memes son malos, pues, ya para que yo diga que eran malos, eran muy malos. Entonces, hoy vamos a ver momazos, pero antes, hoy te vengo a hablar de Wombo, uno de los patrocinadores del canal, como de que no, los de Wombo que me quieren bien mucho, pues hoy voy a hablar de nuevo de ellos, que la neta nos ayudan muchísimo, porque son una, eh, como escuela, ya pues se parecen mucho a una escuela, ¿verdad? Es como una academia donde hay un montón de coaches para Valorant, para LOLcito, para CSGO, para, pero yo me enfoco en los de LOL, hay coaches de LOL que te dan sesiones privadas, sesiones grupales, tienen eventos personalizados en su Discord, tienen, eh, mini torneos, tienen mini, mini como eventitos, si tú eres el que sube más ELO, te llevas X cosas, o sea, tienen un montón de cosas para motivarte a ti a mejorar como jugador, no solamente subir ELO, sino mejorar como jugador. Hay charlas sobre temas, el Discord está llenísimo de información, y aparte sus servicios, la neta, están bastante, bastante baratos, güey, entonces, yo te recomiendo mucho que si estás medio estancado, y ya se va a acabar la temporada, y no has llegado a oro, y pinches videos del Mercy no están tan cabrones últimamente, te recomiendo que vayas a ver Wombo, link en el comentario fijado y en la descripción. Gracias a Wombo por patrocinar el video. A ver, vamos a ver memes, Zed, Ultea y Irelia, todos. Jajaja, el Bob Espos... Jajaja, abriendo la boca para... Hijo de puta. Este... Como te decía, jugar top es fácil, solo farmeas y a la verga ya es minuto 14. Cuando el otro top laner sí usa su teleport, o sí trae teleport, y sí ayuda al equipo. ¿Verdad top laners fanáticos del split push? No hay cosa que me caiga más gorda, en serio, que un top laner que solo split pusha, en serio, como cae gordo. De veras, de veras, que caen gordos, déjen de hacer eso, júntense con el equipo. A veces, cuando es necesario, ¿no? Siempre culeros. Psicólogo, nadie puede amar jugar algo que solo lo hace enfadar. Irá carnal, todos los jugadores de LOL dicen que les caga LOL, pero aún así pasan su día entero jugando LOL. En fin, la hipotenusa. Encontré un juego interesante, aléjate de eso. Los jugadores de LOL cuando les preguntan, oye, ¿está bueno jugar LOL? No, no juegues LOL, no lo hagas. Bro, es que el soporte es para el equipo, no para el ADC. El soporte que juegan, dimos soporte, nice. Lo que aportan al equipo. ¿Qué güey? ¿Están aportando daño, culeros? Está chido. Chino a su madre. Cuando eres main jungla, pero el comodín te da de ese sí, a huevo. A huevo. O eso, que un mid laner vaya de soporte, es que como que no entienden como que de qué va el juego. A ver. Tengo muchos compadres así. Tengo muchos amigos que hacen eso. Al chile, al chile. Los conozco, culeros. Sí, o sea, no pasa nada. O sea, juegan horrible todas las partidas. ¿Quieren impresionar a alguien? No mames, Faker, se queda pendejo. Renata haciendo que los otros se madren desde tiempos inmemoriales. Es que jugar Renata y... O sea, cuando tienes una Renata en contra, pero te está flameando un compadre como que... Al chile que hasta te dejas pegar la ulti a propósito, sí, ¿sabes? Esta vez, esta verga. A mí me gusta. El teaser del lanzamiento de Yumi tiene elementos del vacío. Norra será el primer Yordle afectado por el vacío. El campeón Yordle filtrado y el capítulo perdido son pruebas de que Norra fue afectada por las Islas de las Sombras. Ajá, Norra. Todos los Teoricrafters estos que... Se halla la verga. Sí, gente. Acá que ya le sabe bien cabrón a Lore y se alquilen él. Vamos, ¿qué estás viendo, culero? Ey, la partida está para el otro lado, güey. Límpiate la baba. Cuando tú ADC te regañan porque te quieres siempre con él. Te extrañé. ¿Tú me extrañaste? ¿A dónde fuiste? A guardear. ¡No me mientas! ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¡Dime, lindura! Las han exagelado, culeros. ¡No! ¡Qué mal pedo! ¡Ay, no, güey! Spoiler alert. No mames, es One Piece. No mames. ¡Qué mal pedo! ¡Pobre Soraka! El Jin de... ¡Cuatro! Me ha pasado. Me ha pasado. Fuerza, bro. Fuerza, bro. Por favor. Oh, lo siento. Pensé que era la bota. ¿Qué pedo, Jarvan? ¿Qué furro de tu parte? Y luego no te va a alcanzar el pito, carnal. Bueno, no te va a alcanzar el pito. De veras. Si el LOL es tan injusto y no lo disfruta, ¿por qué lo sigue jugando? A mí me da de comer. O sea, esa es mi excusa. ¿Cuál es tu excusa? Ponme la cabaja en los comentarios. ¿Por qué sigues jugando LOL? Yo soy el único hombre capaz de dominar el poder del pruebo. ¿De qué hablas? ¿Cuál pruebo? Esta. ¡Chinga tu madre, Pantheon! Hasta yo me lo comí. ¿Cuál pruebo? Esta. La botlane pelea a Pantheon. ¡Vámonos, hijos de Subinimani! Ahí te voy, San Pedro. Los dos más fit del team peleando con full build. El resto del equipo. El soporte que los hizo pelear por un puto ward. Velocito, hijo de tu reputa madre. Cuando pisas un hongo de timo, están a 20 de vida y todos te empiezan a pinguear. Cierren la maldita boca y déjenme morir en paz. ¿Cuántas veces me ha pasado ese pedo? Qué triste. Cuando fallas el flash y esperas que nadie lo haya notado. Que ni chipónle soniditos de pregunta, por favor. Tu dúo que no se dio cuenta. O que no quiso decirte lo pendejo que te viste. Cuando ulteas y le das click a un minion. ¡Oh, my God, güey! Creo que no hay cosa más deprimente que te pase esto, en serio. Que vas acá bien vergas con tu rengar fedeadísimo y matas un minion. Lo peor es cuando le metes todo el combo al minion. O sea, cuando el ABC flashea en vez de agarrar la linterna. ¡Wey! ¿Cuántas veces no me ha pasado esto, cabrones? En buena onda. La linterna, güey. Si la agarras, vas hacia mí. Te lo prometo, carnal. Nomás le tienes que dar click derecho. ¡Uno, güey! Con que le des un pendejo click, carnal. Critícame, hazme llorar, golpéame, hazme sufrir, pero con ella, no temen. Sean ridículos. Así, estos me mandaron bola de memes de estos por el video de pinche Serafín. Como son chillones, no mamen. ¡Ay, no! De veras. No, ay, no. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Bueno, está bien. Para algo me pagan. Mi amor, me están flameando. U punto U. Diles algo o te pego. Q W Q. Dejen en paz. Dejen. No puedo, güey. Es que no puedo. En serio, no me pagan lo suficiente. Dejen a mi hembra en paz o se las verán conmigo. Asterisco se pone serio, Asterisco. Oh, yo que ustedes tenían cuidado. Ya, ya se puso serio. No querrán verlo enojado. Acabo de recordar por qué dejé este puto juego. Me dieron unas ganas de desinstalar, te lo juro. Y ahí los dos ridículos haciendo sus pendejadas. ¡Ay, Dios! No ayudo a líneas perdedoras. Pero si tú lo fedeaste, animal, se va épicamente. ¡Ay, hijos de su pinche madre! ¿Cómo la aplican, culeros? De veras. Te los juro por mi vida. El sub. Me voy a guardear. El AD Carry. Necesito meterme uno contra cinco y culpar al sub. ¡Qué pinches ganas, güey! Es que el problema no es problema, güey. Al chile. Come, come join us, Serian Yuumi. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. Troll sigue rotísimo, güey. Brown sí se lo llevó la chingada. Lissandra también. Tariq ya ahorita otra vez. Casio sí. No mames. Pobre este... Neko, güey. Pobrecita al chile ya. Denle un respiro a la pobre lagartija, carnal. Atrox. Rast. ¿Por qué a un norco rompes a Lemo? No estás viendo que estoy chiquito. Vieja tonta. ¡Ja, ja, ja! Es que, güey. La única razón que creo postfactible para jugar Legends of Runaterra es que tiene una mascotita que es un rast chiquito, güey. ¡Es un rast chiquito! Los cuatro jinetes de ni preguntes qué mamada se está buldeando porque ni ellos saben. True. Güey, no, güey. Güey, ya, güey. O sea, ya, ya, ya lo siguiente paso es que se bulde en toda la tienda entera. No mames, güey. Es que ve esta mamada, pincha brazo demoniaco en todos los campeones, güey. Este medio apé, medio letalidad, todo enfermo. Los main Katarina, cómo me enferman. Y bueno, muchachos, hasta aquí el video del día de memes del día de hoy. ¿Eh? El video de memes del día de hoy. Espero que le hayan gustado, lo hayan disfrutado y se le hayan pasado chingón. Yo soy Mercy. Te quiero mucho. Y quiero mucho, quiero mucho. Y te quiero ver triunfar. A verla, chao. Perdón. Perdón. O sea, no he comido en tres días. Lo siento. Los quiero mucho. Recuerden apoyar a The Kings el domingo. Que estamos en Promo Relegación. Que es el equipo en el que yo pertenezco. Como creador de contenido, voy a estar allá en México. Por si van al evento de Promo Relegación que se acabaron los pinches boletos en 30 minutos. No mames. Pues por eso, ahí, pa' que me vayan a ver. Ahí nos tomamos unos fotillos. Sí se pedo. Los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Y nos vemos en el video de mañana. Bye bye. I hope y'all cooperate so I cooperate. You want to reach the top, you got to concentrate. First, something wasn't right. I couldn't put my finger on it till I put my foot on it and I stopped the hate. Put a stop to it, got to it with hot music on the land. When it's great, bought Chevys and cop viewers. Product of my environment. Used to be a dope boy for real. So now this is semi-retirement. Beach life, still trying.